Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio. Nuevamente, compartiendo con ustedes información de utilidad, información práctica. Y en este día tengo una gran invitada, Blanca Saenz. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Blanquita, para quienes la queremos. Muchas gracias, Edith. Blanquita, eres facilitadora de escuela para padres, también estás certificada en disciplina positiva y ocupas en este momento un cargo por demás excepcional de tener a tu cargo a tres hermosos seres como hijos. Así es, entre ellos dos adolescentes. Y que eso ya es mucho. Sí, exactamente. Ahí la llevamos, ahí vamos. Gracias por estar aquí. Queremos tocar contigo el tema de si estamos educando, estamos entrenando a nuestros hijos. Y queremos partir de la base, porque estamos acostumbrados, y yo traje aquí todas las herramientas que utilizaba mi mamá, aparte del pellizcón, con la que nos han educado. Era típico. Era típico. ¿A poco a ti nos te tocó pasar por este y por esta? Sí, por supuesto. Voladora, chancleadora o como fuera, estamos acostumbrados a que estos elementos sean parte de la formación de nuestros hijos en nuestra cultura. Exactamente. Y ahora queremos platicar contigo una propuesta diferente. Claro. Sí, bueno, mira, efectivamente, como tú dices, ¿verdad? La chancla, el cinturón, el grito, el pellizco, la torcida de la mirada de tus papás y todo eso, era algo que utilizaban mucho nuestros papás. Pero era efectiva, Blanquita. Es que no quiere decir que no sea efectiva. Sí, al corto plazo, claro, obedecías, obedecías, ¿verdad? Y te morías del miedo si te portabas mal o si hacías algo fuera de, porque sabías lo que te esperaba, ¿verdad? Ya seguía en la noche. Típico la mamá. Cuando llega tu papá, ¿no? Y entonces el papá a veces era el que regañaba y todo eso. Déjame te platico que sí nos funcionó. Digo, aquí estamos, ¿verdad? No nos pasó nada. Sin embargo, si tú te das cuenta, bueno, tienes que trabajar algunas heridas, ¿verdad? Por supuesto. Y siempre vamos a tener algunas heridas que trabajar. Digo, sea el enfoque que tú utilices con tus hijos, digo, va a haber heridas que sanar, ¿no? Pero el chiste es que sean las menos, ¿no? Entonces el chiste es ir buscando maneras en que nosotros podamos formar hijos más seguros, más independientes y de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Bueno, antes el patrón era obedecer, o sea, y era el sometimiento, ¿no? La esposa se sometía al marido y era lo que el papá de familia decidiera, ¿no? Los niños aprenden muchísimo por imitación. Entonces eso es lo que veían, obedecer, ¿no? Obedecer al papá. O sea, era entrenamiento. Exactamente, exactamente. Era como un entrenamiento, ¿no? Y ya sabían, si no recogen la ropa o si va, ahí va la chancla, ahí va el cinturonazo. Y actuaban y reaccionábamos de acuerdo a eso, ¿no? Perdón, estoy bajándole aquí al volumen para que nos empiecen a hacer preguntas que las tienen con esta propuesta de disciplina positiva y vamos a ir tocando el tema, pero perdón por la interrupción, solamente quería bajar y quería aclarar en este momento, aprovechar para que todas las personas que se están conectando con nosotras, pues que puedan hacer sus dudas, porque con el tema de la educación y la justificación de que no nacimos sabiendo ser papás, nadie nos enseñó, y bueno, qué bendición que ahora haya Escuela para Padres. Claro, sí, nos preparamos para manejar las empresas, nuestro negocio, nuestra profesión, y para una de las tareas más importantes de nuestra vida, que es ser papás, los que así lo elegimos, a veces no nos preparamos y ahí vamos como el gorras, o sea, ahí como que lo que va saliendo, ¿no? conforme el camino, entonces qué bueno que ahorita sí hay muchas oportunidades. Te comentaba Edith, después esa corriente o ese autoritarismo fue cambiando un poco y qué pasó por ahí de los años 60 y 70, ah no, entonces deja que el niño haga, que el niño sea libre, no lo lastimes, ¿no? Y entonces nos fuimos al extremo, nos fuimos al otro extremo donde no se fijaban límites, entonces el niño podía hacer lo que quisiera y tampoco les proporcionamos entonces las herramientas suficientes para que ellos tuvieran una estructura en su vida, ¿no? Entonces son los típicos que ahorita no saben ni qué hacer, no damos una... Que todos estamos a la expectativa de los milenios y los ninis y... Exacto. De que estos niños, de alguna manera, algo pasó que no están tomando a ciencia cierta la responsabilidad de su vida y a veces ni el liderazgo de lo que quieren hacer, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque nunca tuvieron precisamente eso, una disciplina. Entonces, ahí está un hueco entre lo que es una diferencia total entre el autoritarismo y ser demasiado permisivos, ¿no? La disciplina positiva es un enfoque diferente porque, ¿de qué trata? Trata de que sí tienes que poner límites, tú eres el adulto, tú pones los límites, pero de una manera amable, de una manera amable y respetuosa, respetando al niño y respetándote a ti, ¿sí? No es necesario hacerlo sentir mal al niño para que se comporte bien. Sin embargo, si es necesario ser firmes y decirles esto sí, esto no, vamos a ver, esto se hace. Y la disciplina positiva es lo que te ayuda, es a que ellos piensen y desde adentro empiecen a tener la motivación por hacer las cosas bien. Bueno, es que cualquier papá quiere que su hijo quiera tender la cama por sí solo. Ah, no, no, pero por supuesto. Quiera ir a la escuela por sí solo, quiere ayudar en las labores de la casa, pero la verdad es que todavía estamos a un paso un poquito grande. No, no, y digo, yo no creo que vaya a llegar un momento en el que tú digas, sí, qué padrísimo tender la cama. Habrá quien ame tender la cama, ¿no? O algún niño que diga, no, sí, qué increíble levantarme a las 6 de la mañana para irme al colegio a las 7. No, no es eso lo que se trata, digo, es un camino, o sea, lo que tú estás tratando no es de que el niño a los 5, a los 8, esté queriendo hacer eso, sino tú estás educando niños que van a ser adultos. Entonces tú lo que quieres es que el adulto, que él va a llegar a ser, entonces tenga su motivación de hacer las cosas desde adentro. Y es para lo que tú lo vas a formar, ¿sí? Y en esa parte es en donde queremos adentrarnos en esta charla, en la formación de nuestros hijos. También, ¿cómo yo, Edith, o los papás de mi generación y un poquito más grandes pueden hacer el cambio de chip para empezar a educar a nuestros hijos sin esta, o sin el cinto, o sea, sin la amenaza? Porque habíamos papás que le decían, y me vuelve a dar la queja la maestra, y mira, lo voy a tener aquí, es más, lo voy a dejar aquí en la sala para cuando llegue. Claro, y que no lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿cómo cambiamos el chip, Blanquita? O sea, para que nosotros podamos, primero que nos quede claro a nosotros como papás, para poder bajar ese aprendizaje en nuestros hijos. Primero que nada, Edith, yo creo, lo más importante es estar conscientes de que queremos ser los mejores papás y ver el tipo de hijo que queremos formar, y estar conscientes que eso cuesta trabajo, requiere tiempo y dedicación de nuestra parte, y mucha paciencia. Y también perdonarnos a nosotros mismos cuando nos sacan de quicio, porque te van a sacar de... A ver, o sea, ¿quién no ha batallado para levantar al niño en la mañana a la escuela? Todo el mundo, o sea, digo, pero el chiste es primero estar conscientes de lo que queremos, ¿no? Ahora, y también, entre la información que me mandabas y videos que estuve haciendo de investigación para esta charla, hay algo que los papás siempre tendemos, es que el niño no sufra, que el niño no atraviese crisis. No, 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 bueno. Entonces, de lo que leía, decían, bueno, es que eso no se lo puedes evitar al niño, porque si se lo evitas, no hay un aprendizaje. Exactamente, Edith. El error es nuestro mejor maestro. El error es nuestro mejor maestro. Si tú al niño le evitas que se equivoque y le haces las cosas por él, las que él ya puede hacer, digo, obviamente, no lo vas a poner a hacerse un huevo a los tres años de edad, ¿verdad? Pero si tú haces por él lo que él puede hacer, le robas esa oportunidad de aprender de si se equivocó. Entonces, ya no tiene ese aprendizaje significativo, ¿sí? Ya no lo hace suyo, ¿sí? Entonces, acá la disciplina positiva, lo que trata es de darle a los hijos herramientas para que ellos puedan, pues, salir adelante en la vida y solucionar problemas que se les van a presentar, porque tú no vas a estar siempre con ellos para aconsejarlos, para guiarlos, para decirles, ¿sabes qué? Vete por acá, decide esto. Pues, claro que no. Entonces, estás tratando de hacerlos que sean niños que analicen, que piensen, para que puedan tomar buenas decisiones y solucionar problemas cuando la vida se los presente. Claro, todos los papás, yo creo que sí, como lo decías en el texto que me enviaste, queremos formar hijos felices, ¿no? Pero, más allá de eso, que ellos puedan crear su propia felicidad, porque la felicidad no es un lugar, no es un destino, es algo que van a construir día con día con base a sus decisiones. Exacto, y que deben de encontrarla en ellos, ¿sí? Te comentaba por ahí, y que viene al caso con el título de nuestra charla, es sobre los castigos y los premios, ¿sí? Y se llama, premios y castigos, dependencia asegurada. ¿Por qué? Tenemos muy arraigado el que, bueno, a castigar, ¿no? Vamos a, si no haces la tarea, entonces estás castigado sin comerte un dulce, sin comerte el postre, y realmente ahí tú lo que estás haciendo es que sí funcionan, los castigos funcionan para que el niño haga lo que tú quieres que haga en el momento, ¿no? Claro que funciona, o sea, lo deja de hacer por miedo, pero a largo plazo lo va a seguir haciendo y tú lo vas a tener que seguir castigando, ¿no? Bueno, es como entrenar a nuestras mascotas o nuestros animalitos de compañía de que si hacen algo, les das con el periódico y lo dejan de hacer. Exactamente. Y es a prueba y error, a repetición y repetición y repetición. Pero en este proyecto de formación, de educar, queremos que ellos puedan tomar la decisión. Exacto. Sin el entrenamiento. Fíjate, te voy a poner un ejemplo un poquito para que les, para aclarar aquí. Y, no sé, vas en el carro y le dices a tu hijo, ¿no? Ponte el cinturón que ahí está la policía. Ah, sí, yo también. ¿Verdad? Bueno, pues, ¿qué crees? Que entonces el día que no esté la policía, tu hijo no va a traer el cinturón y si ese día Dios no lo quiera, choca, se va a lastimar. Claro. Y, ¿por qué no estaba el policía? Entonces, que no necesite el policía para que él sepa que tiene que ponerse el cinturón para que se proteja y se cuide. Y esa parte, si la quiero entender, porque la quiero entender, es generar en el niño, verlo a un niño capaz, para empezar. Claro. Con la capacidad de comprender y de generar conciencia. Que le podamos decir con argumentos sólidos el por qué es importante que él se ponga el cinto más allá de si está el policía o no. Claro. Para que él tenga presente por qué es importante que él tenga que usar este cinturón de seguridad, por ejemplo, en este caso. Y aquí podemos decir, bueno, en el caso del cinturón, otra vez, ¿no? Si él no se lo quiere poner, se lo tiene que poner. Ahí tú no puedes decir, ah, no, bueno, entonces no se lo puso, no ha comprendido, entonces que no se lo ponga hasta que comprenda. Pues no. Tú tienes que hacer que el niño se ponga el cinturón por su bienestar, ¿no? Fíjate, luego, de aquí también hemos partido mucho a la corriente de, bueno, las consecuencias, ¿no? Toda conducta o todo acto que hagas tiene una consecuencia. Y eso, claro que es cierto. Cada cosa que hacemos en la vida tiene su consecuencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las consecuencias? Las consecuencias tienen que tener relación con la conducta que el niño hizo. Ajá. Tienen que ser también no exageradas y no tienen que ir acompañadas de tu ira o tu te lo dije, no sé qué. Y ahora lo haces, por ejemplo, hazte cuenta. Una consecuencia que es muy, muy bueno ponerla y es real, ¿no? Si el niño estaba jugando con el vaso de leche y lo tira, la consecuencia lógica es, ok, se te cayó, vas por el trapeador o por el trapo y lo recoges. ¿No? Y lo limpias. O sea, esa es una consecuencia lógica. Tiene relación con lo que el niño hizo y no es un castigo. ¿Qué pasa cuando se convierte en castigo? Cuando yo le dije, te lo dije y lo tiraste y ahora lo recoges. Pero ahora lo vas a recoger con la lengua. O sea, ya le metí yo ahí algo que estoy faltando. O sea, dices, pues con la lengua no, o sea, lo puedo recoger con el trapo y no pasa nada. O sea, sí, procurando no lastimar en ningún momento el ser. Exactamente. Es decir, la acción. Vas hacia la conducta. Vas hacia lo que sucedió, ¿no? Ahí está muy fácil poner la consecuencia lógica. O sea, ahí está. Pues sí, lo tiré, lo tengo que limpiar. Ralle la pared, la tengo que lavar, ¿no? Entonces, bueno, ahí te digo, no tenemos problema con eso. Pero el problema es cuando nosotros metemos dentro de esa consecuencia algo ya haciendo al niño humillarlo. ¿Sí me explico? O sea, como lo limpias con la lengua. Y tú, aunque estés por acá, sí, José, es que se lo dije. Claro. Bueno, es que, mira, como papás, también tú lo has dicho y tú lo sabes con tres niños, llega el momento en que quien no puede llenarse, aparte con todas las múltiples ocupaciones, responsabilidades que uno trae, que a veces es el vasito de leche que tiró el niño lo que hace que salga toda la ira contenida de todo el día del trabajo y de... Sepa tú, ¿qué más? Entonces, puede ser fácil descargar la ira en nuestros hijos y eso es lo que tenemos que estar alertas también, Blanquita, porque a veces son los más vulnerables para que nosotros nos desahoguemos, por llamarlo de alguna forma. Y no nada más puede ser fácil, Edith, sino siempre son nuestra familia, nuestro círculo más pequeño, pues son en donde tú llegas y sacas, ¿verdad? Ahora sí que tú uses todo tu estrés y todo tu enojo y todas las preocupaciones del día y te vas hacia ellos porque es la confianza la que hay y todo. Pero tenemos que estar conscientes porque como papás lastimamos mucho a nuestros hijos. Tú, o sea, no te estoy diciendo, digo, no soy amiga de que te hagas amiga de tus hijos, pero ¿cómo tratas a un amigo? Aunque tú te estés súper enojando, no lo vas a humillar. Aunque estés molesta, tú le vas a hablar y a lo mejor si le hablas firme y todo, pero no lo vas a golpear, no le vas a dar un cinturonazo, ¿verdad? Y eso lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Y en esta parte de premios y castigos que regularmente todos estamos acostumbrados a utilizarlo, porque es el entrenamiento que nosotros hemos tenido. Claro. Entonces, repetimos o damos lo que nos dieron lastimosamente. Sí. Y ahora con esta nueva perspectiva, entonces, ¿cómo poder manejar esas cuestiones? Si el niño se sacó puros dieces, y obviamente en mi estructura, en mi pensamiento, pues quieres celebrarle, ¿no? Le llamamos premio, o sea, o ¿cómo le llamamos ahora? No, fíjate que ahí, por ejemplo, no sé, tu hija se sacó puro diez, ¿no? Te, te, sí, te sorprendió porque, bueno, sacó diez, se esforzó, tuviste que se esforzó, entonces tú le vas a, tú ves sus calificaciones y le dices, híjole, qué padre, aquí se ve tu esfuerzo, se ve que trabajaste todo el mes, no sé qué, me siento muy feliz por ti, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa? Sí te puedes ir a celebrar, pero no se lo estás dando como un premio. Estoy diciendo, qué padre, estoy bien contenta de que, de que, de que tú, con tu esfuerzo, lo hiciste. Pero entonces, ¿le das premio o no le das premio? No le das premio. No le das premio. ¿Cuál es su premio? O sea, tú le haces ver cuál va a ser su premio. El resultado de su esfuerzo, su premio, que no es premio, sino su resultado, es su diez, de todo su esfuerzo. Pero te puedes ir a celebrar que se sacó muy buenas calificaciones y que se esforzó. Vámonos a celebrar, o sea, qué padre, que estás muy, vámonos a celebrar que estás muy contenta, y yo también, porque vemos los resultados de tu esfuerzo. O sea, enfocarte más a todo el proceso que al puro resultado. Claro. ¿Sí me expliqué? Claro. O sea, porque es que, ¡ay, te sacaste diez! Sí, vamos, vamos a darte un premio porque te sacaste diez. O sea, o vamos a, a... Te va a tocar ir al cine porque te sacaste diez. Se vale hacer, por ejemplo, te va a tocar ir al cine porque, porque te sacaste diez. Pero lo tienes que manejar, haz de cuenta. Ya, tú te sacaste el diez, ahora vamos a tener tiempo para ir al cine, bien padre, porque tú cumpliste con tus responsabilidades. Entonces tienes el privilegio de tener el tiempo de ir al cine. Tienes el privilegio de que puedes usar tu iPad una hora al día. ¿Por qué? Porque me has demostrado que estás estudiando y estás siendo responsable. Es un privilegio el que tienes, por tu responsabilidad. ¿Sí? Pero no es, si te sacas diez, te compro el iPad. Entonces, tú estás haciendo al iPad más importante que a todo el proceso de estudiar. O sea, es más importante tener el iPad y es más padrísimo el iPad que aprender. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, por supuesto. Estás dando más importancia. ¿Y qué es lo que pasa, Edith? ¿A qué acostumbramos a nuestros hijos? ¿A qué siempre? ¡Ay, bravo! ¡Ay, sí! Y les tengamos que dar algo por algo que tienen que hacer. Claro. ¿Sí? Y así no va a ser la vida. Luego los hacemos dependientes más grandes del aplauso y del reconocimiento externo sin que sea algo que salga de adentro de ellos, ¿no? Y por supuesto que en este momento es súper importante que tengamos estas nuevas herramientas, estos nuevos conocimientos, porque nuestros niños luego vienen bien inteligentes por el entrenamiento y, bueno, ¿ahora qué me vas a dar? Exactamente. Porque otra vez lo volví a hacer y me volví a sacar diez. ¿Qué me vas a dar? O sea, pero ya vienen con una exigencia, Blanca. Ya no es, ya no es, ya lo está demandando. Exacto. Y es algo que el niño tiene que hacer por su, o sea, por su propio bien y porque es su responsabilidad estudiar. O sea, es su responsabilidad estudiar. Claro, habrá niños de ocho y tú ya sabrás el niño que puede con el diez, el niño que puede con el ocho y todo, pero lo que tú reconoces es el esfuerzo, no nada más la calificación. ¿Sí? Sí, nos vamos a enfocar entonces, los papás que nos están viendo, en todo el esfuerzo que hace el niño durante. Exacto. Y puede que ese niño no sea de diez, puede que ese niño sea de ocho, pero invirtió quizá el mismo esfuerzo que un niño que hizo diez. También le vamos a celebrar su esfuerzo. Exacto. Exacto, exacto. Pero no condicionarle el premio, no decirle, ah, si te sacas el ocho, entonces te voy a hacer tu comida favorita o entonces nos vamos a ir a comer a tu restaurante favorito. O sea, porque estás haciendo más importante el restaurante que el estudio de tu hijo. Bueno, ahora, quedándonos claro que nos vamos a enfocar en el proceso, no en el resultado específico como el diez, sino en todo lo que el niño fue aconteciendo para lograr llegar a la meta. ¿Qué hacemos con la parte de los castigos? Porque es, a veces, la parte en la que más batallamos. Para celebrar, pues, puede ser muy fácil, pero enfrentarnos con que el niño no cumplió con las responsabilidades, ¿cómo es la mejor opción, de acuerdo a la disciplina positiva, que lo manejemos? Mira, vamos a hacer aquí un ejercicio breve. A ver. Perfecto. Tú, digo, te voy a utilizar. Por supuesto que sí. Dime algo con lo que tú batallas con alguno de tus hijos. No me digas el nombre a tu hijo. Tú dime nada más con qué batallas. ¿Qué batallas para que haga? Para que haga la tarea. ¿Batallas para que haga la tarea? La tarea, sí. ¿Usas el castigo a veces para que haga la tarea? Sí, recurrentemente. Recurrentemente. O sea, comúnmente. Es algo, es una práctica común. Sí, porque, ok. Porque así estamos entrenados. O sea, finalmente, no es que me justifico, estoy siguiendo un patrón que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Ok. Dame un ejemplo de un castigo, por ejemplo. Le quito el iPad. Tú le quitas el iPad. Le quito el iPad. Ok. Fíjate bien. Entonces tú, lo que podemos aquí modificar es, a ver, tienes que estudiar, ¿sí? Le pones un horario, ¿sí? Y ahí hasta le puedes decir, ¿qué prefieres estudiar? ¿De 4 a 5 antes de irte a tu fútbol? O estudiar de 6 a 7 regresando a tu fútbol, hacer tu tarea. Le das una opción y el niño ya se siente con tantito poder, tantito poder de elegir, ¿no? Entonces ya te dice, bueno, de 4 a 5. Entonces tú tienes que supervisar que realmente lo hizo, ¿no? Y, ¿qué va a pasar? Ok. Tú cumples, tú haces bien tus tareas, tienes un privilegio. Porque vas a tener tiempo. Si tú terminaste tu tarea a tiempo, pues ya lo que sigue tienes tiempo para poder agarrar tu iPad. Ajá. Pero si tú no terminaste tiempo, no tienes tiempo para agarrar tu iPad. Lo siento. Y el niño ya sabe lo que va a pasar si no termina su tarea, ¿sí? Que no va a haber iPad. Pero no es, te quito el iPad, ¿sí? O sea, no le metes esa carga, sino, dices, ok, va a pasar que si tú no terminas tu tarea a tiempo, yo voy a ver que tú no tienes suficiente tiempo para terminar la tarea bien hecha. Entonces, pues, como no terminaste la tarea, ¿qué es lo que tiene que ser primero? Pues el iPad que va segundo, pues no va a estar. Y es que encontrar que en el diálogo también se va a generar este acuerdo y la manera de percibir el acuerdo. Claro. Y es bien difícil, Edith, porque queremos así la solución. Y el niño va a tardar a lo mejor algunos días en que comprenda que para que él pueda usar su iPad, su tarea tiene que estar terminada. Tiene que estar terminada. Quiero compartirte algunos comentarios que nos hacen aquí en las redes sociales. Tenemos Marta Pérez, excelente, Blanquita, soy tu fan. Ay, gracias. Te quiero y te admiro muchísimo. También tenemos David Salomón, excelente, Blanca, muy buen tema, mucho éxito, saludos cordiales. Hilda, gárate, felicidades. Marcy Wilson, hermosa y muy bonitos consejos. Habla como si fuera la que lleva o la directora del show. Con su gárate, excelente, querida sobrina, Blanquita, bravo. Virginia, cambiar el enfoque de premio a mejor una celebración. Muy bien. Y tenemos a Gustavo de la Torre, bravo, tema muy necesario para los tiempos actuales y poder darles las herramientas de superación a nuestros hijos, no humillación. Muchas gracias a todos los que se están conectando en diferentes ciudades. Sabemos que nos ven, si nos quieren compartir de qué ciudades nos están viendo, nos daría mucho gusto enterarnos. Y Blanquita, pues, básicamente es que empecemos como papás a cambiar el enfoque nosotros mismos para poder aplicarlo a nuestros hijos. Sí, bien. Mira, Edith, algo que me gustaría aquí compartir es, nos cuesta mucho trabajo a veces el poder controlarnos, ¿no? El poder controlar el enojo de por qué no quiere hacer este niño su tarea, ¿no? Y el niño también se enoja. O sea, en reacción, él se enoja, yo me enojo más, él se enoja más, yo me enojo más. ¿Qué pasa ahí? Últimamente, no sé si has escuchado hablar tú del tiempo fuera. Del tiempo fuera. Ajá. Bueno, el tiempo fuera es que tú agarras y pones al niño y le dices, ahí está. Y te pones el time out. Ajá. Y te pones a pensar en que no quieres hacer la tarea y en cómo me contestaste y a reflexionar. Y hasta cuando hayas reflexionado, ya te vienes. A ver, si el niño está enojado, tú le vas a mandar a time out, a tiempo fuera, y el niño no se va a poner, ay, mi mamá tiene razón, sí, sí es cierto, sí le arreglé, si tengo que hacer mi mamá, no es cierto, el niño va a estar enojado, es decir, que ve a mi mamá, o sea, le vas a generar al niño como una actitud de enojo hacia ti, de ganas de revancha, de, sí, de así, de mucho, mucho, mucho lucha de poder, si me explico bien. De rivalidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos en disciplina positiva? Se llama el tiempo fuera positivo. ¿Qué es lo que pasa? Tú, sí tienes que dejar que se enfríen las cosas, que tú estés más tranquila y tu hijo esté más tranquilo, sí, entonces le dices, ¿sabes qué? Ahorita los dos estamos muy enojados, nos vamos a lastimar, así es que vete y ahorita retomamos, a ratito retomamos. Y tú vas a decir, y nada que te pones a oír música, déjalo que se ponga a oír música, no importa, el chiste es que baje la tensión. Ajá, y que a ti también te baje, tú también te puedes poner a hacer otra cosa para que a ti también te baje y lo retomas cuando ya lo sientas a él tranquilo. Y vas a ver, Edi, de veras, ahí sin temor a equivocarme porque lo he experimentado con mis tres. Al bajar la guardia y al ya estar fuera de la situación en el momento, pueden platicar mucho mejor y el niño está muy abierto a entenderte ya y a decir, a ver, ¿sabes qué? O sea, ya, ya estás tranquilo. ¿Te acuerdas lo que pasó hace rato o lo que pasó en la mañana? Bueno, mira, tú tienes que hacer tu tarea de cualquier manera, entonces vamos poniendo un, un, ¿qué te parece si necesitas hora y media o necesitas una hora? Le das opciones y entre los dos manejan la situación y llegan a un acuerdo. Pero tú tienes que supervisar que ese acuerdo se cumpla. Claro. O sea, nada de que llegamos al acuerdo y el acuerdo ya se le olvidó y al rato ya entra el chiquillo el iPad por todos lados y la tarea no se ha acabado o se hizo mal hecha. ¿Sí me expliqué? Por supuesto que sí. Y con esto, reflexionar como papás también el nivel de diálogo que estamos teniendo con nuestros hijos. Porque a veces en este autoritarismo el diálogo es muy poco. Es simplemente haces esto, te toca esto, esto y esto y esto y no hay esta conversación. Claro. Por ejemplo, lo que estás diciendo que viene y platicamos. Eso ya es un nivel de diálogo más extenso que nada más haces esto, haces aquello, te toca hacer esto, a ver, echa para acá, deja reviso. O sea, que se genere esta relación al interior de la familia para que podamos conocernos más. Claro. Y saber también, nadie va a conocer más a nuestros hijos, decimos que nosotras mismas, las mamás o los papás. Sin embargo, en la medida que nos aproximemos a ellos vamos a poder entenderlos de una manera más eficaz. Así es. Y fíjate que ahorita tenemos el problema de la comunicación y del diálogo porque tenemos la bendición de la tecnología. Claro. Porque es una bendición, digo, pero es un arma de dos filos. Tienes que mandar un WhatsApp para que venga. Lo, lo, exacto. No, pero digo, pero aparte la usamos y no nos damos cuenta que entonces tú también ya estás contestando así todos los mensajes y tus hijos están por allá y de repente ya llevabas una hora en el teléfono tú contestando y tus hijos en lo suyo también igualmente. Entonces, darte el tiempo, ¿verdad? Y si yo estoy en el teléfono y si mi hijo necesita hablar conmigo y no es algo tan urgente en el teléfono, le digo, ¿sabes qué? Este, dejo el teléfono tantito, ¿qué pasó? Y lo dejo a un lado, ¿no? Y a él le pido también, deja tu teléfono también a un lado. Que la, que esa distracción actual que tenemos con las redes sociales y todo eso no vaya en contra de la comunicación y del tiempo que le dedicamos a educar a nuestros hijos. Si tenemos que hacernos cargo, y platicaba con Blanquita antes de entrar al aire, acerca de un comentario que hacía Jorge Bucay en uno de sus videos, de que al padre que no le interesa, sus hijos no les pone atención. Y está tremendamente fuerte porque tú dijeras, ¿a qué papá no le interesan sus hijos, no? Y el que proveamos, el que traigamos alimento a la casa, los llevemos a la escuela. Pero esto va todavía más allá para demostrar un interés genuino de formar a nuestros hijos con la meta de que ellos van a ser unos, unos adultos independientes. Exactamente. Sí, sí, no. Mira, sí existe desgraciadamente papás que no se interesan por sus hijos porque no están lo suficientemente maduros para ser papás. O sea, realmente no quieren tomar la responsabilidad porque requiere tiempo, requiere dedicación. Digo, y aún así, pues hay niños que crecen con ese tipo de papás y llegan a ser personas exitosas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Pues porque la vida les presentó oportunidades que seguro va a pasar con nuestros hijos. Nosotros la vamos a arreglar, nos vamos a equivocar y la vida va a tener también su manera de llevarlos a buen camino, ¿no? Sí pasa mucho, Edith. Sí, los niños están a veces muy descuidados. ¿Qué ha pasado últimamente que yo veo, ¿no? Claro que está cambiando el modelo de familia. Antes nada más trabajaba el papá generalmente y la mamá se encargaba de los hijos, ¿no? Entonces ahorita ya generalmente hay muchas familias donde los dos trabajan, donde los dos quieren realizarse profesionalmente hablando, ¿no? Ese es en un contexto donde están los dos padres, pero tenemos muchos papás. También muchos que es uno solo. Es un papá solo o una mamá solita. Sí, exactamente. Es muy complicado. De hecho, había un libro de disciplina positiva que ahorita está agotado, que es para papás que están solos. Ajá, exactamente. Ahora, Blanquita, y con esta nueva tendencia de nosotros aplicar la disciplina positiva en nuestros hijos, ¿cómo va a armonizar con la educación que ellos están recibiendo de sus maestros en la escuela? Híjole, Edith. Pues fíjate que deberíamos de ir como todos en el mismo canal y desgraciadamente, digo, nos falta mucho, mucho ahí. Porque los maestros a veces se quedan instalados en el sistema tradicional donde el niño tenía que ser castigado y humillado para que pudiera hacer bien el trabajo, ¿no? Y entonces en su salón, pues, digo, a veces hacen comentarios donde humillan al niño. El efecto del bullying se ha visto que generalmente tiene su raíz en que un maestro algo dijo acerca de algún niño en específico que es vulnerable y entonces el niño que hace el acoso, ¿verdad? O sea, lo toman como el sujeto para ser acosado. Claro. Y viene desgraciadamente desde el maestro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, formar también a los maestros, ¿sí? Y cómo como papás, ya viéndonos instalados en la disciplina positiva para tratar de formar a nuestros hijos y no entrenarlos, podemos hacer este equipo con los maestros. Mira, yo creo que tienes que involucrarte, primeramente, tienes que conocer quién es el maestro de tus hijos, en qué manos están tus hijos, porque pasan la mayor parte del día con ellos, ¿no? Entonces, involucrarte en sus actividades y sobre todo tratar de abrir una comunicación con tu hijo, porque cómo vas a saber tú cómo es su maestro si tú no estás en la clase. Claro. Vas a saberlo a través de tu hijo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tú no puedes cambiar al maestro que le toque. Ah, eso es algo que le toque. Como no le vas a poder cambiar al jefe que le toque cuando esté grande. Entonces, tú vas a fortalecer a tu hijo. Por ejemplo, le toca una maestra, una entrenadora, digamos, una entrenadora que ya ves que hablan súper fuerte. Entonces, le dice a tu hija que está en gimnasia y dice, es que eres un tronco, no te sabes mover, eres una inútil, no supiste hacerlo. Digo, me ha tocado, o sea, lo sé, lo sé, lo sé, ¿no? Entonces, tu hija sale desmotivada, deprimida. Es que me dijo que yo, que soy, que no sé, que soy una inútil, que no me sale, que estoy bien dura, que bien tiesa, que nunca voy a llegar a ser nada. O sea, tú te pones con tu hijo y le dices, a ver, es tu maestra y es un ser humano. Y al igual que yo, tu maestra se equivoca y comete errores. Ella no puede decir quién eres tú, porque quién sabe quién eres tú, eres tú. Y quién sabe a dónde vas a llegar tú y lo que eres capaz de hacer, estar dentro de ti. Entonces, aunque sea tu maestra, tu maestra, cuando te diga algo que a ti te duela o que no te haga tu hijo, eso no es para mí. ¿Sí? Aprender nosotros como papás que tenemos que entablar este diálogo en el que podamos escuchar del niño. Exacto. Que podamos ser receptivos a lo que los niños están viviendo para poder ayudarles y ser un apoyo, pero definitivamente él solito tendrá que atravesar este... porque es un dolor y es un humillazo. Claro, y le va a doler, pero lo va a tener que sobrepasar, porque tú cuando en su vida le toque a un jefe o alguien así cercano, ¿verdad?, que lo trate, no va a estar lo suficientemente fuerte para poder enfrentar esas críticas o esas humillaciones, ¿no? Entonces tú tienes más bien que fortalecer a tu hijo. Tú no puedes cambiar al maestro, ¿sí? Hay muchos papás que tienen a... Ah, no, que me lo cambien de salón porque ese maestro... Sí. No, voy a fortalecer a mi hijo para que mi hijo esté en el ambiente en el que esté, así sea con un maestro que no lo quiere, él puede salir adelante, ¿no? Y es lo que queremos y es lo que buscamos. Te vamos a invitar para que vengas más seguido a fortalecer la disciplina de los papás. Ah, sí, no, los papás necesitamos más control a veces, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Y estoy muy encantada de que estés con nosotros. Quiero leer algunos comentarios adicionales que tenemos por aquí. Dice Blanca Garate, felicidades mi reina, nos llenas de orgullo. Ay, hermosa. Saludos hasta San Luis. Lucy Luna Camacho, buena idea darles opciones de elegir en hacer sus deberes. Nena Hinojosa, felicidades Blanquita. Irmis, padrísimo tema, me encanta la celebración en lugar de premio. Desde San Luis, Potosí, David Salomón, Blanca Garate y te quiero y te admiro. Gracias por tu gran labor. Bendiciones. Saludos a tu mami en San Luis. También tenemos a más personas conectadas. Excelente tema. Nos dice Susi Hinojosa, Patricia González. Felicidades Blanquita por este tema tan interesante. Saludos y bendiciones para las dos. Gracias a ustedes que se conectan. En este espacio estamos creando un tiempo de aprendizaje, básicamente, Blanquita, en el que queremos que las personas que se enlazan o después pueden ver esta grabación, que puedan encontrar algo que puedan aplicar en su vida. No es que nos echamos nada más la rola, es que la podemos tocar y volver a tocar de manera práctica en nuestra vida. Entonces, te agradezco tanto que hayas estado aquí esta mañana conmigo. Gracias. Estoy muy feliz y bueno, yo sé que todos en casa se quedan con un gran aprendizaje igual que yo. Y bueno, vamos a regresarle a orir su faja, que no la ocupamos. Se portó muy bien Blanquita. No, 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 no necesita ni el cinto ni la chancla. Necesita ni la chancla voladora. Así que siempre es importante abrir a nuevas oportunidades de crecimiento. Y este es uno para nosotros como papás y sobre todo que va a tener una gran repercusión positiva en nuestros hijos si somos capaces de otorgarnos el tiempo de compartir con ellos y de encarrilarlos. Exactamente. Pero encarrilarnos nosotros primero. Y prepararnos nosotros para ser papás. Digo, eso es bien importante. Claro que sí. ¿Tienes algún Facebook donde te puedan encontrar, Blanquita? Sí, este, mi Facebook es Blanca Science, así tal cual mi nombre. Y bueno, cualquier duda o lo que yo pueda ayudarlos, pues ahí estoy, este, a través del Facebook. Ahí les mando mensajito, inbox o lo que sea. Pero ahí, ahí estoy a la orden para cualquier duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted que se enlazó en esta grabación y los vemos muy pronto. Ya sabe, martes y jueves en este espacio en punto de las 11 de la mañana. Que tengan bendecido día. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós.